Ya estamos en primavera, ya estamos en primavera, ya tenía ganas de que llegase este momento de poner los fiestos a punto, hacer composiciones de flor de temporada que nos alegren durante toda la estación, esta la primavera, el verano y gran parte del otoño. La composición que vamos a hacer es mezclando blancos y rojos, con matices plateados y un poquito de morado que nos lo va a incorporar la tradescantia. Para que todas estas plantas desarrollen con un potencial que es el que le pedimos a la flor de temporada, vamos a utilizar un sustrato de una calidad óptima, el mejor que hay en el mercado, con un montón de abono incorporado que va a hacer que todas esas plantas recién plantadas empiecen como locas a desarrollar raíces, crecer hacia arriba y parar y no parar de florecer, que es de lo que se trata. O sea que a llenar los fiestos con sustrato. ¡Qué gusto da cuando el sustrato es bueno! Es decir, un sustrato de calidad que no tiene ese olor como a fermento de hojarasca o corteza de pino. Es una gozada tocar estos sustratos a base de urbarrubia. ¡Como me gusta meter las manos en el sustrato! Venga, pues vamos con las plantaciones, que lo que tiene que entrar al sustrato realmente son los cepellones de todas las plantas que tenemos aquí. Vamos a ir combinando rojos, como os decía al principio, con tonos plateados y algo de floración blanca. Geranio, como no, un geranio zonal siempre viene bien. Y en flor blanca los vamos a decantar por esta maravilla que yo el año pasado, bueno, me enamoré. Siempre me enamoro, siempre me enamoro de las plantas. ¿Qué le voy a hacer? Es una debilidad que tengo yo. Son tan bonitas que hacen que todo mi amor vaya para ellas. La Euphorbia Diamond Frost, con estas florecitas minúsculas, pero que hace un efecto etéreo preciosísimo. O sea, y esto combinado, este color blanco combinado con el rojo, es una combinación de 10. Una cravelina de flores rojas en una esquinita y aquí, en el huequito que me queda, una cineraria marítima. Una planta que nos aporta, sobre todo, este follaje grisáceo tan bonito. Si llega a florecer, yo le quito las puntas de flor porque las flores son amarillas y en esta composición la verdad es que quedarían bastante disonantes. Hecha la primera composición, necesita dos amigas porque el número 3 siempre es mejor que el 1 y que el 2. Y vamos con el segundo macetón donde también metemos un geranio que aporta las flores rojas, geranio zonal, acompañado de una cravelina de flores rojas en esta esquinita. Y vamos a poner también, a mi amor, a mi amor, la Euphorbia Diamond Frost. Entonces, que se quiebra con mucha facilidad, pero todos esos brotes que se os rompan, meterlos en tierra. En un santiamén tenéis una nueva planta. No aguanta las heladas, pero esta bola de flores pequeñitas, etéreas, que es lo último, ya sabéis, lo sutil, lo que se parezca a lo salvaje. Pues eso, en vez de flores grandes y lolailas, pues lo pequeño, etéreo y elegante. Eso es lo que se lleva ahora en el mundo de la jardinería. Y esta planta, para eso, es la mejor. Gracias al sustrato que hemos utilizado, esta composición ya tiene el suficiente nutriente para que las plantas se vuelvan locas, creciendo y floreciendo sin parar, durante un mes, mes y medio. A partir de este tiempo, esos nutrientes, digamos que ya se van agotando y tendríamos que incorporar, siguiendo las instrucciones del producto, abono líquido mezclado con el agua de riego. De esta forma, con un buen abono para plantas, para potenciar su floración, que tengan algas, que favorezca la absorción de los nutrientes por parte de las plantas. Bueno, la envidia del vecindario, que es de lo que se trata. Flores para que nos den alegría a nosotras y, cómo no, a todas las vecinas que se mueran de envidia, porque vamos a tener las flores más floridas del año.